Hola, les quiero hablar sobre una temática que puede que genere cierta polémica, ya me puedo imaginar los comentarios por la temática que va a ser y tampoco lo puedo sentirme demasiado mal por lo que hayan a decir porque tiene justificación por los hechos y probablemente este video se va a ser desmonetizado, no me sorprendería, pero es un tema interesante y que realmente los medios tradicionales no han tocado demasiado. Y que justamente es de algo que ocurrió en Brasil donde una pareja de lesbianas tenían hijos y a uno que era el hijo biológico, un hombre de verdad, le amputaron el pene, básicamente su órgano reproductivo y después lo mataron. Y uno se preguntaría por qué, porque originalmente lo que hicieron fue que tenían un hijo y querían que fuera una mujer, querían hacerlo una mujer transgénero y el hijo no quería porque él se sentía hombre y no quería convertirse en una mujer. Así que lo obligaron y le cortaron de manera forzosa su órgano reproductivo y le ponían ropa de mujer, lo obligaban a no usar ropa de mujer y lo obligaban a no usar el pelo largo. Pero salía, como se dice aquí, que él se seguía negando porque a pesar de que lo hubieran convertido en un unuco y le hubieran arrebatado su órgano reproductivo, él se sentía hombre y no quería ser una mujer. Así que ante la negativa del hijo, estas dos señoras lesbianas decidieron matar a su hijo y que actualmente la están juzgando en Brasil y esto se ha convertido en una noticia que en el resto del mundo no se ha notado demasiado, pero que en Brasil ha generado una controversia enorme y es justamente comprensible porque justamente va de la mano de esta idea media perniciosa de que se está forzando a personas que son heterosexuales a convertirse en algo que no son. Que me parece muy contradictorio porque justamente lo que están haciendo y vamos a ver que no es un caso único que hacen muchas veces la crítica de todos estos grupos LGBT que dicen que no a los homosexuales los han obligado a aparecer heterosexuales, los obligan a quedarse en el clóset, los dejan expresar su verdadera tenencia sexual cuando justamente lo que ocurre acá es exactamente eso. A personas heterosexuales las están forzando a convertirse en algo que no son y aquí podemos ver que se ha causado incluso la muerte. Pero lamentablemente este caso no es un caso único. También ha ocurrido por ejemplo desde el año 2019, este mismo año, que una pareja de lesbianas también asesinó golpes a un niño en México. ¿Por qué? Porque justamente él se negaba a vestirse como mujer, él no se sentía mujer, así que lo golpearon hasta matarlo. Exactamente la misma causal. Ellas querían una mujer transgénero, es decir, un hombre que se cree mujer. El niño no quería porque él decía yo soy un hombre, esto no me gusta, no me obligan a hacer esto y lo mataron a golpes. Al igual como en Brasil esta pareja lesbiana terminaron matando al hijo después de mutilarlo. Y esta es una tendencia a querer forzar y tratar de hacer a la gente algo que realmente no es. Porque una cosa es que digamos la gente de una manera tienen ciertas características por nacimiento y se sienten de cierta manera. Y una cosa es que una persona de manera individual y de manera personal llegue a ciertos pensamientos, características, etc. Aunque ahí podemos discutir realmente si es una enfermedad el tema de los transgéneros o es algo completamente natural. Yo tiendo a irme más por el primer caso, pero más allá de eso, una cosa es que uno lo elija personalmente. Pero lo que se ha intentado muchas ocasiones, como se vio en esas dos noticias, es forzar algo que no existe y tratar de imponerse sobre los menores. Por ejemplo, vamos a ver ciertos casos del Reino Unido. En el Reino Unido se denunció que en colegios a 17 niños autistas se los engañaron, diciéndole que no eran autistas realmente, sino que ellos tenían era disforia de género. Entonces lo que ellos tenían que hacer era cambiarse de sexo y sin autorización de los padres y sin informar a los padres, se empezó a convencer a estos menores que en realidad lo que tenían no era autismo, es que era porque en realidad ellos eran mujeres. Ellos son mujeres, son mujeres, entonces tienen que cambiar de sexo. Y esto eventualmente generó bastante molestia, generó justamente una controversia en el Reino Unido, aunque no tanto como ocurrió en Brasil. Y es de manera entendible, porque se estaba forzando a la gente a cambiarse de sexo, a estos menores. También hay otros casos, como hemos visto también, de empujar este tipo de cosas, donde en colegios, también en el Reino Unido en el año 2018 esta vez, se denunció que los colegios estatales estaban empujando a los hijos justamente a ir de manera forzada a marchas del orgullo gay, orgullo homosexual. Justamente porque decían que esto lo tenían que hacer y lo empujaban a hacer eso, aunque los menores no quisieran, pero el colegio decía esto es una norma obligatoria, impuesta a partir de los colegios del Estado. Y para qué no dar otro tipo de ejemplo, sino que también recordemos lo que ocurrió hace poco en España, donde se filtraron estos audios de una profesora que es parte del Partido Socialista Español y es candidata a un cargo público que estaba haciendo clases para menores de edad en el colegio y decía que lo que se necesitaba en la sociedad era justamente castrar de manera forzada a la gran mayoría de todos los hombres y que a ellos les iba a gustar, porque en realidad, ¿cómo saben que no les gusta a los hombres estar castrados? Quitémosle sus órganos reproductivos si les van a gustar. Y que me disculpe esta señora, pero personalmente me gusta mantenerme íntegramente biológico como estoy y me imagino que la gran mayoría, si no todos, bueno, siempre hay uno que otro que está medio loco, pero la gran mayoría de los hombres queremos mantenernos como estamos, no necesitamos que nos obliguen a hacer castraciones forzadas, no gracias. Y justamente también salió esto y se lo estaban enseñando, inculcando a los menores de edad. Y adivinen dónde fue, en un colegio del Estado, porque estas cosas no ocurren realmente en los colegios privados, o es muy raro, tiende a ocurrir justamente en los colegios del Estado, donde personas que tienen estas ideologías de carácter feminista, pero también de estas tendencias socialistas que controlan tanto estos organismos, inculcan sus ideas. Y hay que preguntarse si esto se aplica también en Chile, pasa en otras partes, vimos casos de México, de Brasil, de España, del Reino Unido, pero pasa esto en otros países. Y quiero darle el ejemplo de Chile, donde justamente uno se pregunta cómo se financian este tipo de cosas. Y lo que pasa aquí es que tenemos esta organización del Móvil H, que es la que empuja todas estas tendencias, podríamos decir, de los derechos de los homosexuales, como ellos les gusta llamarse a sí mismos, la lucha por la igualdad sexual. Eso es lo que a ellos les gusta empujar. Y hay de organizaciones de este tipo en todos los países del mundo, en realidad, y en realidad en cada país, latinoamericano, hispano, en realidad en Europa, me imagino que los que están viendo de otros países pueden decirme incluso el nombre de organizaciones en su respectivo país. Y tal como ocurre en Chile, en esas organizaciones reciben financiamiento de organismos internacionales, pero una parte importante de su financiamiento, tal como ocurre en mi país, Chile, viene justamente de nuestros bolsillos, porque todas estas cosas no se financian por su cuenta, por supuesto que no, que venga el bolsillo de personas privadas. No, 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 no. Esto viene justamente de impuestos. ¿Y quién paga estos impuestos? Todos nosotros. Ya se reportó en el año 2017 que había recibido 279 millones de pesos que le había pasado al Estado al Móvil H. Y aunque es menor comparado al financiamiento que recibían de otros organismos, justamente de manera directa o indirecta, pasa que muchos de estos organismos que promueven todo este tipo de cosas y quieren interferencia en el órgano educativo estatal y que lo logran por el lobby, se observa que en realidad se financia con dinero público. Es decir, con nuestro dinero se financian todo este tipo de cosas. Y también se caracteriza como también empiezan a meter en la educación todo este tipo de temáticas. Por ejemplo, la Universidad de Valparaíso, esto es noticia del año 2017. Rolando Jiménez, que es la cabeza del Móvil H, es el líder de esto, justamente hace clases en la carrera de Derecho. Y uno se preguntaría, ¿pero qué tiene que ver Derecho con estos temas? Y justamente hace un curso lectivo, que yo creo que debería estar presente para la carrera de Derecho porque no tiene nada que ver justamente con el aprendizaje de este tipo de temática, que se llama el tema de diversidad sexual. Entonces, un curso especializado sobre diversidad sexual y género a estudiantes de Derecho en la Universidad de Valparaíso. Y así también empiezan a meter este tipo de temáticas dentro de la mente de los universitarios, si es que no lo lograron justamente como observamos aquí en los colegios estatales. ¿Y qué tipo de cosas se empujan? Porque aquí vimos ciertas consecuencias. Vemos que también están metidos en la educación del Estado. ¿Y qué ocurre que estén empujando? Por lo menos en el caso de Chile, y no me sorprendería que fuera así en otros países, el móvil H ha estado reclamando hace tiempo que es injusto que los homosexuales no puedan tener relaciones sexuales con menores de edad, que esto es una discriminación. Justamente pasan este tipo de temáticas. También justamente en la educación empiezan a meter la idea de que en realidad hay discriminación y que en realidad el Estado se tiene que meter a hacer cuotas y subsidios y que el Estado tiene que financiar cambios de sexo, cosas por el estilo. Y hay que tener mucho cuidado justamente porque esto principalmente se empuja no a partir de organismos privados que eduquen, sino que es a través del Estado. Y tiene todo el sentido si uno quisiera impulsar este tipo de pensamiento. Porque es a través del Estado que tú puedes llegar con los colegios públicos a la mayor cantidad de la población posible. En cambio, si fuera con organismos privados tienes que ir uno por uno. Y la verdad es que algunos te aceptarían probablemente y probablemente la gran mayoría no aceptaría este tipo de cosas porque podrían costarle clientes que son los padres que meten a sus hijos y un gran descontento y un control más directo porque eso es un negocio mismo. Y no es bueno para un negocio poner este tipo de cosas que molestarían a la gran mayoría de los padres. En cambio, con los colegios públicos no pasa ese tipo de temáticas porque aunque los padres se molesten por esto y aleguen ¿Qué vas a hacer si es una ley? Te jodiste, es mala suerte nomás. Y por eso yo quisiera aquí citar nuevamente a alguien que inspira bastante el pensamiento de este canal que es Murray Rothbard que hablaba de la libertad educativa y que él tiene un libro que se llama Educación Libre y Obligatoria en la cual él explica cómo a través en Estados Unidos pero también en otros países se ha utilizado la educación para básicamente adoctrinar a la gente. Ya hemos hablado del tema educativo bastante en este canal. Y en los tiempos más modernos vemos temáticas como esta con respecto al feminismo y la ideología de género cómo se mete en el tema educativo y se impone a través de las normativas del Estado y a través de los colegios estatales que también están empezando a ser tomados, como hace tiempo es, por grupos ideológicos como el Partido Socialista en distintos países y en particular el Partido Comunista también en otros países como Chile. Pero lo que él menciona es que esto no es sólo para estos temas más modernos porque él no alcanzó a vivir para ver este tema de la ideología de género. Pues lo mencionaba como también lo parten para meter las ideas más bien estatistas, el socialismo, el tema de que el Estado se encarga de todo y que este pensamiento... Porque la gente por naturaleza no tiene normalmente ese pensamiento. Es algo que a uno le inculcan desde que es pequeño en las instituciones escolares estatales y muchas veces las privadas, lamentablemente, en países que no sean Estados Unidos porque no tenemos libertad educativa con respecto a los programas. Por ley se determina qué es lo que se tiene que enseñar. Y aunque uno no tenga esa tendencia de pensamiento en una institución privada, lamentablemente con la obligación de ciertos contenidos estatales bajo el pensamiento de que no, nosotros tenemos que decidir centralmente qué es mejor para todo, se imponen este tipo de pensamiento. Para que lo tomen en cuenta, es un libro interesante por si lo quieren leer, pero por eso también hay que empujar la descentralización con respecto a la educación y la libertad de que las familias puedan decidir en qué tipo de colegios quieren a sus hijos, con qué contenido y que no haya un programa central obligatorio porque siempre que centralizas el poder depende de unas pocas personas y aquí vemos el tipo de cosas que se han ido empujando en el pasado socialismo económico, estatismo, también autoritarismo muchas veces y vemos también cómo en la actualidad se empujan este tipo de tendencia. Espero que les haya gustado el video y si les gusta mi contenido, abajo en los comentarios va a haber un comentario fijado en el cual pueden hacer una donación. Pueden donar a partir de Patreon con donaciones mensuales con tarjeta de crédito, pueden donar de manera única con Flow, con una cuenta root o pueden unirse a la comunidad del canal y obtener ciertos beneficios como un icono especial y otros que están detallados en YouTube. Espero que les haya gustado el video y tengan un muy buen día. Hasta luego.